En el 92, Venevición es para ti con lo mejor de los más impactantes estrenos. Su coraje provenía de la unión de dos razas en conflicto. Su temple la distinguía de todas las demás. Y este jueves a las 6, ella se encontrará con valentía frente a los más misericordes y desafiará hasta la misma muerte para descubrir algo terrible. ¡La maldición de la fortaleza de oro! Aún más temeraria que Indiana Jones, llega la más precia e indomable mujer que jamás se haya conocido en el explosivo estreno. ¡La maldición de la fortaleza de oro! En su Cine Aventuras, este jueves a las 6, por Venevición. ¡Venevición es para ti!